Hola Camilista, nuevo homenaje oficial desde Costa Rica, capital San José. Visitar sus playas, sus volcanes, país de Centroamérica. Escuela Superior de Música de Costa Rica, presenta homenaje a Camilo VI, Camilo Sinfónico. Director, Pepe Herrero. Saludos desde este, tu canal de YouTube. La noticia, bella y hermosa. Desde el Océano Pacífico, el Caribe, a Camilo Blanes Cortés, Camilo VI. Hola Camilista, bienvenidos a este, tu canal de YouTube. En directo, desde las playas de Valencia. Para ti, para todo el mundo. Camilista, esta es la historia del primer y último imperio, con muy buenas noticias. Gracias de corazón a Costa Rica. Desde aquí, mi más enhorabuena a la Escuela Superior de Música de Costa Rica, que el próximo 18 de noviembre realizará para todo el mundo el homenaje a Camilo VI. Camilo Sinfónico, dirige nuestro gran amigo Pepe Herrero, productor del disco Camilo Sinfónico. Desde el Auditorio Nacional de Costa Rica, Museo de los Niños. Para ti, Camilista, en directo desde las playas de Valencia. En Valencia, donde comenzó Camilo VI. Las palmeras, el amor a los camilistas. Agradecer que el próximo 18 de noviembre, desde el Auditorio Nacional de Costa Rica. Camilista, con la voz de Andrés Gómez Guzmán, artista invitada Beatriz Albert. Historias bonitas. Esta es la historia grande, que desde aquí nos vamos en un crucero de amor y de cariño y desembarcamos en Costa Rica. Camilista, sigue siendo la historia más hermosa, que seguimos todos formando parte de ella. Crucero de camilistas al Caribe, Costa Rica, desde el Mediterráneo Valencia. Camilistas unidos, desde un país de Centroamérica. Gracias, Costa Rica. Dirige, Pepe Herrero, nuestro gran amigo. Gracias, y mil veces gracias, por estar ahí. Productor de Camilo Sinfónico. Camilo Sinfónico, el gran espectáculo realizado en Costa Rica. La huella de Camilo VI, en Centroamérica, está en Costa Rica. Camilo Sinfónico. Gracias, y mil veces gracias, la huella de Camilo VI quedó grabada en Nueva York, en el Madison Square Garden. Su historia, su cariño y su comprensión en Nevada. Camilo Sinfónico, fue declarado el día 28 de mayo, día de Nevada. Desde América del Sur hasta América del Norte, Camilo VI creó su mundo, tu mundo, nuestro mundo, camilista. El mundo de todos. Cojamos nuestro crucero y hacemos entre todos la historia de Camilo VI. Camilo Sinfónico, sigamos adelante, y enhorabuena a todos que han participado en esta iniciativa. De corazón a Costa Rica, desde el Mediterráneo hasta este gran país, iremos con nuestro crucero. Camilistas, las palmeras, el viento, el mar, el puerto, la ilusión de cada día. Porque tú, camilista, te mereces estos grandes eventos, desde todo el mundo. Costa Rica, capital San José, Museo del Oro, sus playas, sus volcanes, país de Centroamérica, Océano Pacífico, el Caribe. Besos, 18 de noviembre de 2022, 17, 19, 30 horas, en el Auditorio Nacional. Muchas gracias Costa Rica, grande Costa Rica. Allí, este gran país, tributo a Camilo Blanes Cortés, Camilo VI, tributo Camilo Sinfónico. Por ustedes, camilistas, sean felices. Un saludo, camilistas de todo el mundo. Gracias Costa Rica. Besos a dos manos, Josefina Carmen Ferrer Navarro y Juan Carlos Pérez Seguí. Costa Rica a Camilo VI.